Muy buenas, otra vez minuto 90 y no sé qué, qué barbaridad hijo, qué barbaridad, otra vez y otra vez y otra vez minuto, cansado ya de siempre la misma historia y siempre igual, pero una cosa importante, importante Ico, gran partido, pedazo de jugador, con esto demuestra una vez más que Ico no puede perder ni un año más de su vida, tiene ADN Barça y tiene que jugar al lado de grandes jugadores, al lado de los Neymar, al lado de Iniesta, al lado de Rakiti, al lado de Messi y no jugar al lado de los Pepe, los Danilo, los Casimiro, que tiene que estar aburrido el Shabbat de jugar al lado de esa gente, ah, y al lado de los grandes atletas, cómo corren los atletas del Madrid, eh, como corren, ay, como no te voy a querer, que como no te voy a querer, si eres campeón de Europa por décima vez.